Bajo el cielo al occidente baja el río cristalino Muy buenos resultados arrojó la participación de Corpo Cesar en la COP16 Del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali Corpo Cesar compartió experiencias con organismos locales e internacionales Dentro del espacio denominado la zona verde Dentro de los 12 días aprendimos a reinventarnos Entendimos que solos no podemos y que los problemas ambientales del departamento No son solo de los cesarenses Hicimos negociaciones, hablamos con los aliados Que están interesados en la protección de la biodiversidad El río Cesar tiene amigos, el río Cesar tiene esperanza de ser salvado Estos contactos serán fundamentales para fortalecer la red de colaboración de la corporación Y asegurar recursos que respalden las iniciativas en pro de la protección de los recursos naturales En el departamento del Cesar Agradecemos a nuestros negocios verdes que nos acompañaron A Zotepros Tejiendo Saberes E Intiequilibrios También a Tienda Cala Con quien estuvimos identificados en Corpo Cesar A Fundación Manatí Nuestro plan de acción fue impreso en su material proveniente de la transformación de la tarulla Invitamos a todos los emprendedores del Cesar Para que hagan parte de nuestra ventanilla de negocios verdes Y así podemos garantizar que sus procesos sean amigablemente sostenibles con el ambiente Desde Corpo Cesar seguiremos aunando esfuerzos en el cuidado y protección de la biodiversidad Si hay subiendo me levanto Que la corriente me lleve Para mi gente es un luna Que la corriente me lleve Marimpiado y enamoré Que la corriente me lleve Que la corriente me lleve Marimpiado y enamoré Marimpiado y enamoré Marimpiado y enamoré Marimpiado y enamoré Marimpiado y enamoré